En estos momentos estamos llegando a Normandy y Beverly Boulevard Cerca hay una capilla que es muy popular entre los latinos Tenemos a nuestros investigadores haciendo el seguimiento de todos los preparativos para esta boda La gente desesperada por dinero hace cualquier cosa, inclusive comete delitos menores No, 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 no ¿Qué pasó con el respeto? ¿Dónde está el respeto? Tú dime. Lo hago para ti. ¿Dónde está el respeto? Dime. Tú ves que el tenedor lo hago para ti. No sé. Pero explíqueme por qué lo estás haciendo. ¿Por qué no lo ganaste? No, 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 no. No, 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 no. No es nada, no es nada. El vestido te lo propuse dos veces. Explícame, explícame dos veces te propuse el matrimonio, dos veces. Te huiste por dinero, es todo lo que yo soy. Lo importante es respeto y amor. Tú me lo has dicho miles de veces. Pero por qué le lo agrega a esa mina, aquí la cuestión es de que le mentiste, no le dijiste la verdad. Fuentes detrás de mi espalda. Te lo pedí una vez, y tú no lo hiciste hacer. Déjalo, déjalo, déjalo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Pasa, güey! ¡Qué te pasa, cabrón! ¡Déjala! ¡Déjala! Ya. ¡Vámonos, déjalo! ¡Vámonos, déjalo! ¡Jacy, vámonos, vámonos de aquí! ¡Eh, eh! ¡Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tú no existes! ¡Flor! ¡Tú no existes! Tranquilo, hermano, tranquilo. Ok, simplemente lo que ella hizo fue... ...gastarse por dinero. Ella, yo creo que te quería ayudar. Suerte. ¡Vale! ¡Vale! Ok, hermano, mira, yo sé que es demasiado difícil... ...lo que acaba de pasar. Tu mujer, al parecer, va a seguir con lo que está haciendo. Con la boda y todo por el dinero. Yo... ...tantas... ...tantas veces que me imaginaba ver... ...me la imaginaba con su vestido blanco y... ...tan hermosa y... ...yo te pierdo. Yo te pierdo. Nada más coraje que nada. Si de alguna manera nosotros te podemos ayudar... ...por favor, dinos. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Nada más. Pablo, sobrino, Florencia Juárez... ...con el poder... ...y me...